Estamos con la diputada Gretel Kulin del Distrito 11, quien nos va a dar su postura acerca de esta controversial Ley Chaleco. Hubo una manifestación hace unos momentos, aproximadamente 40 motociclistas, representantes de muchos clubes, estuvieron presentes aquí en el Casino de la Feria. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Su postura, su opinión acerca de esta ley aprobada en el Congreso? Hola, muy buenas tardes. Sí, bueno, pues eran alrededor de unos 40 motociclistas de motoclubs. Yo creo que vendrían alrededor de cuatro motoclubs, pero la mayoría era parte de tramitadores. Y pues bueno, sí quedar en claro, hasta luego, quedar en claro en que, bueno, básicamente a nosotros en el Congreso nunca nos dijeron, ¿saben qué? Está esta ley que la queremos proponer, porque pues bueno, sabemos que esta ley ahora, ahora gobierno del Estado dice, bueno, nuestros compañeros legisladores dicen que es una medida de seguridad. Hubo mayoriteo ahí. Sí. ¿No les presentaron la minuta? No, no la presentaron. Eso fue hace dos semanas, si mal recuerdo, hace dos semanas. Entonces, pues bueno, básicamente esto viene a perjudicar al ciudadano. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una moto, mi esposo tiene otra moto y tenemos niños. Si tenemos tres niños, vamos a tener que tener cinco chalecos, cinco cascos y de la otra, otros cinco chalecos, otro casco. Entonces, básicamente, bueno, esto es en la economía. Y pues bueno, si te estamos hablando de seguridad, en seguridad, bueno, ahí está la policía estatal, ahí está la policía municipal. Incluso hay leyes existentes ya. ¿Dónde está su responsabilidad? Nosotros sabemos que como ciudadanos tenemos una responsabilidad, pero entonces tú como gobierno, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Ya hay regulaciones, ¿no? No me vengas a poner un chaleco en donde me vas a etiquetar y dicen, bueno, nada más los motoclubs sabemos cómo identificarlos. Entonces, tú, gobierno, le vas a poner un chaleco al municipio de Manzanillo, le vas a dar un color verde, naranja, un corazoncito del Melateport. En Armería, ¿qué le vas a poner otro color? En Tecomán, otro. En Tlahuacán, otro. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Diputada, además la controversia se genera en torno a la empresa que va a obtener la concesión para vender estos chalecos. Desconozco ahí la verdad de quién sea la empresa. La verdad es que sí decimos, bueno, uno es el casco. ¿Quién va a surtir cascos? Es cosa, bueno, la verdad, ahí no me quiero meter en cosas que no porque, pues bueno, es irrelevante. Eso ya que lo traten allá los de los AFIG y que traten en caso de que esto se dé, pero tengo la seguridad que el gobernador va a apelar por los ciudadanos del estado. ¿Se puede congelar esta ley diputada? ¿La realidad se puede hacer? El gobernador tiene la facultad de hacerlo, la puede revocarlo, la puede regresar al Congreso y, pues bueno, ya nosotros nos encargaremos de todo lo demás. La verdad es que, bueno, en un momento sí dijo un compañero diputado, me equivoqué. Bueno, pues ahora nos equivocamos. En esta vida todo el mundo nos equivocamos. Entonces, pues bueno, ahora hay que zarcir el daño o el daño que se hizo a los motociclistas porque, bueno, ciertamente salió un compañero diputado a tratarlos, perdón por la palabra, pero con sus patas. Entonces, yo creo que no, todos somos ciudadanos y todos nos debemos un respeto. Entonces, bueno, yo confío en que el gobernador del estado va a apelar por todos los motociclistas. Gracias, diputada. Motociclistas en general. Gracias, diputada. A ustedes. Para Badenuez.info, reportó Roberto Soberano.